David Bustamante ya tiene el nuevo videoclip, ya se está rodando el de su último sencillo a contracorriente que precisamente da el nombre a su último disco. Pero lo más destacado es su protagonista, una actriz de lujo, su mujer, Paula Echevarría. El videoclip cuenta una romántica historia inspirada en la película Notting Hill protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant. Sin duda una idea perfecta para una de las parejas más envidiables del panorama español. El cantabrón no para entre sus compromisos familiares y profesionales y ahora ha decidido compaginarlos haciendo de su mujer su musa. Es la primera vez que hacen algo así pero seguramente no la última. Lo que sí que está claro es que el morbo está más que servido.